...informativos de Radio Sexta, presenta, un goleín de vicios. Hola, muy buenos días. La participación de menores de edad de delitos en considerado un problema social que clama por la aplicación de políticas adecuadas, firmes, justas y permanentes en el país. En la totalidad existe un registro de 517 niños, niñas y adolescentes preventivos y sancionados en 11 centros especializados, 45 más que el año 2009, cuando alcanzó 472. En otra información, el barco que derramó unos 500 litros de petróleo en el puerto multicultural Caucedo no podrá salir del país hasta que no haya una solución legal a la situación. El vocero de Medio Ambiente, Mayo Rodríguez, explicó que esa institución solicitará a través de su departamento legal una sanción a su tripulación. Espere estos y otros detalles de estas y otras informaciones a partir de las 12 del mediodía en senda en las noticias. Les informó Andy Ramírez.